La reforma eléctrica o energética del presidente Andrés Manuel López Obrador está causando muchísimo ruido, hasta el presidente está diciendo que se definan los priistas, salinistas o cardenistas, tracas, y todavía anda mucho salinista por ahí, que se creen que todavía están mareados, que hace 30 años fueron los hacedores de la historia, abrieron el mercado y el capitalismo ecuates y todo lo que hicieron, de eso también están orgullosos. Notas la ironía. ¿Cuál es el impacto de la reforma que propone el presidente Sergio Benito Osorio? ¿Lo bueno y lo malo o es más bueno que malo? Hoy el presidente continuó con el tema. Hay mucho miedo o mucho ruido por los paneles solares que hasta se pueden expropiar o no van a valer. A ver, platícanos por favor con peras y manzanas, Sergio Benito Osorio, tu experto en política energética. ¿Qué tal? Buen día. Me llama la atención, en primer lugar, tu comentario de hace un momento de que tienen temperaturas muy altas todavía por allá, que en el centro del país estamos hasta con frío. Este, pues mira, yo creo que la iniciativa que presentó el presidente de la república la semana pasada, tiene como propósito fundamentalmente restablecer la operación de Comisión Federal de Electricidad como el actor fundamental y el actor sobre todo responsable del abastecimiento de energía eléctrica. para todo el país. Es decir, la reforma energética del 2013, 2014, abrió un espacio donde rápidamente distintos, distintas empresas se hicieron cargo de sectores que finalmente impactaron tarifas de manera muy importante y generaron sobre todo un desequilibrio en las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad a tal grado que la empresa en estos momentos ya tiene un déficit muy, muy importante derivado básicamente a que en los hechos hay un subsidio muy importante sobre todo a través de la transmisión de electricidad a estas empresas particulares. En la actualidad, más o menos un tercio, o quizás un poco más de un tercio de la generación de electricidad la llevan a cabo los particulares. Ahora, se trata no obviamente de expropiar a los particulares, es una reducción de lo que debe de ser el debate, es una, sobre todo hay una tergiversación del planteamiento que tiene la iniciativa, porque ahora se plantea que los particulares podrán aportar hasta el 48% de la electricidad en el país. Es decir, no hay la idea de que Comisión Federal sea el único generador de electricidad en el país. Hay elementos nuevos que son muy importantes y también se deben plantear. Por ejemplo, en el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución, se plantea con mucha claridad que el Estado es responsable de la transición energética y que se utilizarán las fuentes renovables necesarias para que dejemos, sobre todo, de emitir gases con efecto invernadero en la atmósfera y esto seguramente nos va a permitir que Comisión Federal de Electricidad e incluso particulares puedan utilizar de manera más intensiva los recursos del viento, del sol, como tú decías, las fotoceldas, etc. Y hay un tema nuevo también en la Constitución, en el artículo 28, dentro de este proyecto de reforma, que tiene que ver con el litio. Este es un material estratégico para el futuro porque permitirá ciertamente la posibilidad de tener baterías, y baterías no me refiero a estos pequeños dispositivos portables, sino que realmente van a facilitar, digamos, automóviles eléctricos y en general medios de movilidad ya muy modernos. Entonces, yo diría, en síntesis, que de lo que se trata es de corregir elementos que son perniciosos para el funcionamiento del sistema eléctrico nacional y que, sobre todo, está abierta a la discusión para poder avanzar en un debate que permita a todos, pues en todo caso, hasta modificar la propia iniciativa que presentó el presidente de la República. ¿Se abre? ¿Ya está ahorita, entonces, esa apertura? ¿Tú ves que sí va en serio también de escuchar a todos los sectores involucrados? Porque el 54% se propone que tenga el monopolio del 54% CFE y el resto la iniciativa privada. Pues eso ya es muy importante, ¿no? Es decir, no se podría hablar de que hay justamente un monopolio, no. Habrá un actor preponderante que ya lo es la Comisión Federal, es decir, este no es un elemento nuevo, y se abre esa posibilidad, ¿no? ¿Qué pasa con los paneles solares? ¿Qué va a pasar para la gente que está...? No, ahí no hay ningún problema. Yo te aseguro que incluso, si estamos hablando de los paneles solares que tienen en su casa las personas, esto seguramente se va a generalizar, seguramente en la ley secundaria que no la conocemos. Es decir, de esta reforma constitucional, en el momento que concluya, tendrá que avanzarse a todo lo que es la legislación secundaria, tanto una nueva ley de la industria eléctrica sea para el servicio público de electricidad, o sea, para la propia comisión, para la estructura de la Comisión Federal de Electricidad. Faltan estas dos leyes o estos dos proyectos, y esto es lo que nos va a dar luz de cómo se podrá incorporar de mucho mejor manera lo que actualmente existe ya con una, pues digo yo, con una magnitud relevante. Creo que ya en muchos lugares vemos que empiezan a aparecer, así como los calentadores solares, también los paneles solares en los techos de las viviendas, así que ahí no hay problema. Creo que este rumor ha sido extendido más por autoabastecedores que pues venían simulando. Doctor, a ver, no tenemos comunicación con él. Vamos a hacer, se atraviesa el corte, volvemos con él, y el caso también de Lili Tellez contra el presidente, lo que está ocurriendo. Adelante. 7 de la mañana con 16 minutos, volvemos, se cortó la comunicación, doctor, de repente lo perdimos, y por los tiempos lo seguiremos consultando. ¿Cuál es el beneficio para los ciudadanos, doctor, con esto? Para el ciudadano que nos escucha, porque acuérdese, nos quedamos, yo recuerdo perfectamente los spots y la campaña que nos recetó Peña Nieto, en el sexenio pasado, de que va a bajar la luz, va a bajar el gas con la reforma energética que nos recetaron. Ni bajó la luz, ni bajó el gas, incluso estamos peor con la luz aquí, con los apagones. Ni CEFE es una empresa de clase mundial, aquí en Sonora no lo es, ni con la llegada, tampoco López Obrador, que me disculpen. Pero esos tres primeros años no se han replicado, ni tenemos luz más barata, los apagones siguen aquí en el centro de Hermosillo. Es una vergüenza lo que ocurre en Hermosillo y que los apagones llueve, y ni se diga, pareciera que estamos en un país africano de 1945, cuando empezó la independencia después del colonialismo europeo, nótese la ironía, cualquiera que me diga. De veras, por eso, ¿cómo se traduce en beneficio a los ciudadanos? Bueno, mira, Comisión Federal de Electricidad o el sistema eléctrico mexicano, es muy diferente a los sistemas eléctricos que hay en países grandes en el mundo. Porque Comisión Federal de Electricidad es una empresa integrada, y esto le permitió durante muchos años, poder ecualizar distintas tecnologías para ofrecer la tarifa más baja a nivel internacional, incluso. ¿Por qué? Cuando digo ecualizar, pues bueno, Comisión Federal tiene, por ejemplo, una planta nuclear grande, tiene una gran base de plantas hidroeléctricas, tiene una gran cantidad de plantas que generan a través de gas, carbón, geotermia, etc. Tiene plantas, obviamente, que funcionan con viento, incluso con sol. El conjunto de estas tecnologías tienen costos diferentes. El que puedan ser organizadas e incorporarlas en el despacho eléctrico diario, buscando justamente aquellas que puedan ofrecer en el momento los menores costos, pues favorece a que haya las tarifas más bajas posibles. Comisión Federal no es una empresa que tenga lucro, o no debe de ser una empresa que genere utilidades en el sentido de una empresa privada. Por lo tanto, tendrá la obligación, y debe tener la obligación, de prestar el mejor servicio público. Allí yo te diría, depende mucho que los consumidores nos organicemos y obliguemos a quien sea, en este caso una empresa del Estado, a realmente comportarse de manera adecuada en términos del servicio. Yo comparto mucho contigo que el servicio que presta Comisión Federal de Electricidad se ha ido deteriorando, y tiene que mejorarse, porque si no, no hay ninguna justificación para que siga siendo una empresa del Estado. Así que los beneficios que esta reforma tiene que dar es mantener tarifas accesibles para el conjunto de los consumidores, sobre todo aquellos que tienen ingresos menores, y por otro lado garantizar la calidad de la electricidad que entrega, y el servicio, el servicio de llevarnos electricidad en buenas condiciones y de manera permanente sin estas caídas del sistema, sin estos apagones que tú requieres. Digo yo, ahí son dos partes. Una es la estructura jurídico-legal que tenga la empresa, pero por otro lado tenemos que organizarlo a los consumidores. Si no nos organizamos adecuadamente a los consumidores, pues estas empresas hacen un mal uso del mandato legal que tienen. Pues estaremos analizando, doctor, como siempre le agradezco. Gracias, buenos días. Con mucho gusto, hasta luego. Vamos con comentarios de la audiencia. ¿A poco no? Le pregunto a usted, ¿usted ha visto una baja en su...